Vamos con el barrio Centro Cruz de Espinas Pachascucho, la voz de Josibel Curicinche, tu chica carnavalera y saludamos para los integrantes, socios y simpatizantes del barrio Centro Cruz de Espinas fundado un año de 1994, vamos Raúl Marcos Camarena y familia para Comercial Doris saca saca un par de cervecitas, Wilson Párraga Calderón por la Policía Nacional del Perú para Eric Albino Carvajal, que no dirás Reina Rodríguez, siempre por la Casa de las Tortas Salud, salud, Yoni Huanca, siempre con el alquiler de disfraces y donde está la gente linda del barrio Centro Cruz de Espinas Pachascucho y vamos con este hermoso tema, el himno de Cruz de Espinas, las pantallas, claro que sí ¡Vamos! ¡Le mandamos todos! ¿Por qué, por qué, amigo, lloras en mi barrio ¡Cantemos todos unidos en esta fiesta! ¡Con alegría del corazón! ¡¿Cómo dice?! ¿Por qué, por qué, por qué, amigo, lloras en mi barrio ¡Cantemos todos unidos en esta fiesta! ¡Con alegría del corazón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Doctora, doctora, 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 en tus aguas limpias, que te ha aerografado Mi rostro, mi rostro, mi rostro, mi rostro y el sentimiento de mi barrio ¡Cantemos todos unidos en esta fiesta! ¡Cantemos todos unidos en esta fiesta! ¡Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, amigo, lloras en mi barrio ¡Cantemos todos unidos en esta fiesta! ¡Con alegría del corazón! ¡Por qué, por 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 qué, vooros en esta fiesta! Tratemos todos unidos en el rostro, con la alegría del corazón Doctora, doctora, en tus aguas limpios, ¿qué tal un grafado? Mi rostro y el sentimiento de mi barrio Doctora, doctora, en tus aguas limpios, ¿qué tal un grafado? Mi rostro y el sentimiento de mi barrio Venga bailando, nuestro hermoso carnaval Que lindo se baila y se goza, el día de hoy homenaje especial A Santa Cecilia, patrona de las bellas artes Cantalco, harina y el globo, jugaremos en nuestro carnaval Arriba mi barrio, cruces, con los cochicillos y chinchillas Cantalco, harina y el globo, jugaremos en nuestro carnaval Arriba mi barrio, cruces, con los cochicillos y chinchillas Y arriba, mi barrio, cruces, con los cochicillos y chinchillas Y arriba, mi barrio, cruces, con los cochicillos y chinchillas Gracias Gracias